Gracias, señora Presidente. Es una moción de preferencia con dictamen de comisión para que se trate, por favor, en la próxima sesión, según el artículo 143 de nuestro reglamento, el proyecto de ley de emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe. ¿Le suena? ¿Cuántas veces lo pedí? El año pasado, el anterior. Lo tuve que presentar ayer nuevamente porque perdió estado parlamentario, pero lo presenté en agosto de 2022 con amplio acompañamiento de nuestros senadores porque, claro, veíamos la situación que estaba sucediendo ya y que no es nueva. Hoy está peor que nunca. Y lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más. Porque en este momento hay una especie de estado de sitio, de hecho. Porque la gente no sale a la calle por miedo, porque han tenido que cambiar algunos protocolos de los jardines de infantes incluso, para que los padres no esperen afuera porque saben que pueden ser víctimas del próximo atentado narcoterrorista. El narcoterrorismo no debería ser una cuestión de partidos políticos, debería ser una cuestión que compartamos todos ese combate. O no queremos todos lo mismo, no queremos vivir todos en paz. Los rosarinos necesitamos paz y nosotros podemos colaborar para esa paz. Lamentablemente se perdieron dos años porque parte de lo que hoy se está haciendo estaba pedido en aquel proyecto de ley. Pero hay mucho más y por eso pido, hemos excluido las partes que ya se están llevando a cabo para que se lleven a cabo otros temas que están incluidos en el proyecto y que son importantes. Miren, yo me la pasé durante el resto de 2022 y parte de 2023 en cada una de las sesiones mostrando la cantidad, las cifras de muertos en Rosario y en toda la provincia. Pero no les importó, no me escucharon, no se trató ni siquiera en comisión. Por eso les digo si les suena, porque a lo mejor ni siquiera lo escucharon. Miraban, sonrisitas socarronas y nada más. Desde aquel momento, desde ese agosto de 2022 hasta el día de la fecha, ¿sabe cuántos muertos hubo en mi provincia? Muertes que quizás se podrían haber evitado si le hubieran puesto un poco de garra a esta lucha que nosotros tenemos en Santa Fe. 557, 555 muertos, 555 muertos más desde que presenté ese proyecto que ignoraron absolutamente hasta el día de hoy. Vidas humanas, vidas inocentes, personas y familias totalmente destruidas. Pero no les importó absolutamente nada. No empatizaron con la gente de a pie, que se levanta a la mañana para ir a trabajar, a llevar a los chicos al colegio, para ir a buscar el mango. No les importó nada. Y fíjense, no sé, fíjense que ahora hasta los propios gobernadores de su partido político están empatizando, están mandando ayuda. Todos los gobernadores se unieron por Santa Fe. Porque es una situación de absoluta emergencia. Lo era en ese momento. Ya lo era en ese momento. Porque los muertos se acumulaban mientras los ignoraban. Pero hoy es mucho peor. Hoy la gente no quiere salir a ningún lado porque tiene terror de salir a la calle. Porque sabe que en cualquier lugar en donde estés, trabajando, estudiando, caminando, tomando un café, podés ser la próxima víctima. Ahora, los crímenes del narcoterrorismo nos están cambiando la vida. Nos vienen cambiando la vida. Pero ahora se han corrido absolutamente todos los límites. Todos. Y creo que el combate tiene que ser con todo lo que se pueda combatir. Necesitamos vivir tranquilos. Necesitamos poder trabajar, poder estudiar, poder tener una vida normal. Ayudemos a todos los rosarinos a que volvamos a poder salir de casa sin mirar a los costados, sin tener pánico, pánico, cuando escuchamos venir una moto. Me sorprende incluso, y lo agradezco, al senador Lewandowski que en su momento, siendo de la provincia de Santa Fe, no apoyó ese proyecto. Ni tampoco el proyecto de infancias protegidas que trataba de cuidar a los niños de estas mafias que se aprovechan de ellos. Senadora, circuncribámonos a la cuestión de preferencia. Ninguno de ustedes se ocupó ni se preocupó de eso. Como dijo hace un rato el senador Lewandowski, que se anotició de la situación en Santa Fe, hay tiempo en la vida para rectificarse. Hoy tienen esta segunda oportunidad. Ojalá, por el bien de todos nosotros, que la aprovechen. Gracias.